¿Qué es la funciones logarítmicas? No estamos haciendo otras cosas sino determinar el exponente al cual hay que elevar la base a para que me dé el valor de x ¿Me explico? ¿Cuál sería? Para que recordemos y para que pueda entender la función ¿Cuál sería el logaritmo? Base 2 de 8 El 3 quiere decir que 3 a la 2 Quiere decir que 2 a la 3 es igual a 8 Muy bien, entonces recuerden siempre, siempre estamos hallando es un exponente Entonces lo primero era cuando tenemos el número Cuando x vale 0 ¿Qué pasa? Cuando un exponente está elevado a 0 ¿Qué pasa? Perdón Da 1 Da 1 Entonces para la respuesta, para los x tales que la respuesta sea 1 Es para que exponente Cuando x valga cuánto? 0 0 En otras palabras, cuando x valga 1 ¿Cuánto vale la función? Todo número elevado a la 0 me da 1 Entonces aquí, el logaritmo natural, todos los logaritmos naturales deben pasar ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por 1 Por este punto ¿Cierto? Entonces tendría de esta forma ¿Me hago entender? Siempre los logaritmos deben pasar por x igual a 1 En el cual la función se vuelve 0 Recuerden que estábamos hallando era como el exponente aquí Todo número elevado a la 0 es 1 Como estamos hallando la función Quiere decir que cuando y sea 0 x tiene que valer 1 Muy bien Este sería por ejemplo F de x igual a logaritmo Base 2 de x ¿Qué pasaría si aumentáramos o disminuciáramos la base? ¿Qué pasaría si fuera logaritmo base 3? ¿Sería más abierto o más cerrado? Más cerrado Más cerrado Eso tendría esta forma Esta sería logaritmo base 3 de x ¿Me estás haciendo entender? Sí Muy bien Trabajemos ahora las propiedades de los logaritmos Si yo tengo logaritmo de x por y ¿A qué será igual? O sea el producto El logaritmo de un producto ¿A qué es igual? Logaritmo de x Al logaritmo de x Más logaritmo de y Logicamente tienen que conservar la misma base Aquí estamos en generalizando ¿Listo? Si yo tengo logaritmo de x sobre y Pues si la suma Perdón, si el producto de la suma ¿La disminución qué va a ser? La diferencia ¿Verdad? Logaritmo de x Menos logaritmo de Y la última propiedad sería Si yo tengo Logaritmo Esto se aplica para todos los logaritmos Logaritmo de x a la r Como aquí estamos hablando de potencias O exponentes Este r puede salir del logaritmo Entonces sería igual a r Logaritmo de x Esta es una propiedad muy importante Para la simplificación de expresiones Y para la gráfica de otras funciones Siempre en el exponente sale del logaritmo Entonces me queda Que el logaritmo de x a la r Es lo mismo que r logaritmo de x ¿Está claro? Bueno, ahora hablaremos del logaritmo natural El logaritmo natural no es Otro logaritmo O no es más que un logaritmo Pero cuya base es el número E Entonces logaritmo base E de x Lo vamos a llamar como Logaritmo natural de E En otras palabras Ahora si usted tiene Logaritmo natural de x Igual a y Entonces Siempre se va a cumplir Que E a la y Es igual a E Me explico En otras palabras Usted quiere simplificar o despejar O De alguna manera Determinar la inversa de x Quiere despejar a x Entonces Que debes aplicar a ambos lados Logaritmo natural Perdón La función exponencial E Si la aplicas E Entonces Logaritmo natural de x Si todas las funciones Le aplica la exponencial E a la y A esta parte En esta parte me quedaría E a la y ¿Cierto? Y en esta parte quedaría X Demostrémoslo ya Si usted cogiese Si usted cogiese Y aplicara aquí E A la logaritmo natural de x Sería igual A y A logaritmo A e a la x Y Ojo miren Lo que estoy haciendo es Que estoy aplicando la exponencial Este es este Listo Y este es este ¿Está claro? Entonces Logaritmo natural de x Me queda e a la logaritmo natural de x ¿Listo? Y me queda e a la y ¿Cierto? Y este logaritmo natural E a la logaritmo natural de x Se convierte en X Entonces de aquí sale que X es igual a e A la y En otras palabras Al aplicar El logaritmo natural Perdón Al aplicar el exponencial Al logaritmo natural Se anula Es como la inversión Muy bien Ahora veamos algunas particularidades Que se van a cumplir siempre El logaritmo natural de e Segundo entonces Lo que hemos trabajado Entonces ¿A qué sería igual? Logaritmo natural de e Siempre va a ser igual a 1 Y También se puede expresar Un logaritmo normal Un logaritmo base a de x En función del logaritmo natural Sería igual Al logaritmo natural De x Sobre logaritmo natural De a Y Así que De a Y El logaritmo natural El logaritmo natural Gracias por ver el video.